Muy buenas a todos. Hoy vamos a aprender algo muy útil para cuando querramos hacer un programa muy grande y es dividirlo en módulos. ¿Y qué es un módulo? Pues esto es lo que vamos a ver. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Bien, lo primero, ¿qué es un módulo? Pues un módulo no es más que un archivo con extensión .py, que podría ser un programa como los que hemos hecho hasta ahora, es decir, con sus funciones, sus clases, su parte del programa principal que ejecuta las funciones o las clases, etc. Pero podría ser también, por ejemplo, un archivo .py que contiene simplemente variables o incluso alguna función y que todo eso, lo que necesitemos o todo en su conjunto, podemos importarlo en un programa principal, un programa que vayamos a desarrollar. Esto, además de ser útil para estructurar un programa muy grande en varios pequeñitos, también tiene una utilidad similar a la de las funciones. Es decir, supongamos que yo me creo una función en un programa y esa función tal cual está creada, me podría valer para otro programa distinto. Pues bien, desde el nuevo programa que estoy creando, podría importar esa función de ese programa. Pero una vez más, y como digo siempre, esto lo vamos a ver mucho mejor con ejemplos. Entonces, lo primero, imaginémonos que voy a crearme un nuevo programa. Lo voy a llamar módulos. Lo guardo ya. Módulos.py. Bien, voy a abrir ahora el programa que hicimos en la elección de las funciones. Me estoy refiriendo a este, que tenía una función para limpiar la pantalla y otra para sumar dos números. Y después, en el programa en sí, hacíamos uso de la función sumar y mostrábamos el resultado. Bien, pues imaginaos que para el nuevo programa necesito también usar una función como esta, o incluso la de sumar. La primera opción y la más típica sería coger, por ejemplo, esta función, copiarla y en el programa nuevo pegarla. Pero esto es del todo innecesario, porque podríamos importar la función o incluso el programa entero, como veremos. Si quisiéramos, por ejemplo, importar todo lo que está en el programa, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Con la sentencia import y el nombre del archivo py, en este caso funciones. Simplemente con hacer esto voy a guardar y ejecutar. A ver qué pasaría. Fijaos que me imprime en pantalla 15. ¿Por qué será esto? Pues esto es por lo siguiente. Porque ha importado el módulo, pero como aquí en el ámbito del programa estoy haciendo uso de las funciones, pues también se me ejecuta. ¿Se podría evitar esto? Pues claro que sí. Pero para ello, antes necesitamos saber una cosa. Cuando ejecutamos un programa o importamos un módulo, se crea una variable especial de Python que nos indica desde dónde se está ejecutando un módulo o un programa. Esta variable tiene el nombre de name, con dos guiones al principio y dos al final. ¿Recordáis lo del método constructor de las clases? Pues similar. Es así, dos guiones bajos, name, dos guiones bajos. Fijaos, si aquí hago un print de esta variable, guardo y ejecuto, fijaos que me imprime main. Cuando ejecutamos un programa, ese programa siempre va a tener en esa variable el contenido main, que en inglés quiere decir principal. Es decir, es el programa principal. Pero es que al importar funciones también tiene una variable, en este caso un atributo que se llama name. Vamos a imprimirlo, a ver cuál es. Funciones punto name. Guardo y ejecuto. Fijaos, la variable name del programa principal es main principal. Sin embargo, de funciones es el nombre del módulo. Sabiendo esto, ¿cómo podríamos evitar que se ejecute el programa al importarlo? En el programa funciones, aquí donde ejecutamos el programa, si escribimos lo siguiente, if name igual a main. Todo esto lo intentamos. Es decir, cuando este programa se ejecute como programa principal, sea main, pues que ejecute el código del programa. Si este programa tiene otro nombre que no sea main, lo más probable es que tenga el nombre de funciones, que es el nombre del archivo, pues este código no se ejecutará. Entonces, si guardo este programa funciones y ejecuto módulos, como veis, ahora ya no me ejecuta el código. Solo me hace los print. Sin embargo, si ejecuto el programa funciones, veis que sí que me ejecuta el código, porque en este caso la variable especial name sí que es main. Una vez aclarado esto, ¿cómo podríamos hacer uso de las funciones del módulo que hemos importado? Por ejemplo, de sumar. Pues aquí debemos saber otra cosa. Hay varias formas de importar un módulo. Entonces, dependiendo de cómo lo importemos, tendremos que referirnos a las funciones de ese módulo de una forma u otra. Si escogemos esta opción import funciones, que lo que hace es importar todo el archivo .py, para hacer uso de una función tendríamos que hacerlo así. Ejemplo, resultado igual a funciones, el nombre del módulo, punto y ahora el nombre de la función, como si la función fuera un método de una clase. En este caso sumar, pues 40,50, por ejemplo. Y ahora print, resultado. Guardo y ejecuto y vemos que efectivamente funciona. Vamos a ver ahora más formas de importar módulos. Recordad que en este caso he importado todo el contenido del archivo .py, en este caso funciones. Pero supongamos que solo me interesa esta función. ¿Podría importar solo esta función omitiendo el resto? Pues claro que se podría. Y se haría de la siguiente manera. En vez de import funciones, tendríamos que hacer prom el nombre del archivo, en este caso funciones, import y el nombre de la función, clase, variable, lo que necesitemos. En este caso sumar. Es decir, de funciones importar sumar. Súper intuitivo, ¿a que sí? Y como os decía antes, dependiendo de cómo importemos los módulos, lo usaremos de una forma u otra. En este caso estamos importando sumar. A efectos prácticos es como si hiciéramos lo siguiente. Si fuéramos a funciones, copiáramos la función y la pegáramos. Esta forma de importar a efectos prácticos es como si hiciéramos esto. ¿Y qué pasaría si tuviéramos aquí esta función ya definida en nuestro código de programa principal? Pues que para poder usar esta función, tendríamos que simplemente escribir sumar. Haríamos uso de la función directamente. Borro lo que he copiado y ahora guardo y ejecuto y veamos si funciona. Efectivamente funciona. En este caso, he importado solo la función sumar. Y si quisiera importar esta también, pues la podría indicar a continuación separada por comas. Es decir, quiero importar sumar coma limpiar pantalla. Y así estaría importando las dos funciones. Esta y esta. Imaginaos, a continuación voy a hacer un input para tener una pequeña pausa y acto seguido voy a limpiar la pantalla. Si guardo y ejecuto, vemos que se nos ejecuta la función sumar. Ahora introduzco algo, pulso enter y se limpia la pantalla. Y si queremos importar todo de un archivo, pero para usarlo no tener que andar escribiendo funciones punto limpiar pantalla, etcétera. También podríamos hacerlo de la siguiente manera. From funciones import asterisco. Asterisco es lo mismo que decir todo. Importame todo. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Pues que importando de esta manera, para hacer uso de una función, pues tendría que escribir funciones punto y nombre de la función, por ejemplo. Sin embargo, importando de esta manera, puedo nombrar a la función directamente, en vez de hacerlo como un método de un objeto. Fijaos, voy a guardar y ejecutar y sigue funcionando igualmente, porque obviamente sólo había dos funciones, son las que ha importado, etcétera. Bien, vamos a volver a dejarlo aquí como estaba con sumar. Partimos de aquí. Imaginaos que por lo que sea, yo en mi programa principal o incluso importándolo de otro módulo, ya tenía una función que se llamaba sumar, por ejemplo. Imaginaos, esta función, por ejemplo, se llama igual que la que estoy importando, pero hace otra cosa, no tiene nada que ver. Voy a guardar y ejecutar a ver qué pasaría. Fijaos, me ha dado un error del tipo typeError. ¿Esto por qué? Pues porque he importado la función sumar y a continuación tengo yo una función que se llama igual. Es decir, al crear esta función, ésta se me ha eliminado. Es lo mismo que si yo hiciera así, sumar igual a 5 y luego sumar igual a 10. Esta variable ha cambiado el valor. Pues aquí ha pasado lo mismo. Esta función se ha comido la anterior. ¿Por qué? Pues porque tienen el mismo nombre. ¿Cómo podríamos evitar esto? Pues de la siguiente manera. Podemos importar una función de un módulo y cambiarle el nombre para su uso. Es decir, su nombre en el programa principal. Y sería de la siguiente manera. From funciones import sumar, as y el nombre que le querramos dar. Por ejemplo, sum. Entonces, sin afectar para nada al módulo principal. Es decir, este archivo se queda intacto. Lo que hacemos es importar la función sumar, pero se va a llamar sum. Entonces aquí, en vez de sumar, si pongo sum, guardo y ejecuto, vemos que funciona perfectamente. Creo que ya lo he dicho antes, pero por si acaso. Podemos importar el programa entero, funciones, pero es que podríamos importar también, por ejemplo, una variable. Imaginaos que en el programa tengo una variable a y una variable b, por ejemplo. Si quisiéramos, podríamos importar prom funciones import a, por ejemplo. Ahora voy a imprimir a, guardo y ejecuto. Y como veis, me ha importado la variable. Fijaos en que simplemente he importado a. Si hiciera print b, b no existe. ¿Por qué? Pues porque no la ha importado. Podría importarla a, b. Así importaría las dos. Guardo y ejecuto. Ahora sí está importada. Bien, ahora que ya sabemos cómo crear módulos e importarlos, vamos a aprender a crear paquetes. ¿Qué son paquetes? Pues son nada más y nada menos que un conjunto de módulos. Como veis, todo esto nos ayuda a estructurar un programa grande en varios pequeñitos, con lo cual después para corregir errores, modificaciones, incluso para reutilizar código de un programa a otro, es súper útil. No lo he dicho antes, pero es imprescindible que para importar un módulo, en este caso funciones, el archivo .py tiene que estar en la misma carpeta que el programa principal que lo va a importar. Pero es que en Python podemos crear paquetes, es decir, una colección de módulos y meterlos todos en una carpeta. Por ejemplo, imaginémonos este archivo .py que se llama operaciones y este que se llama hablar, que contienen lo siguiente. Operaciones contiene dos funciones, una que consiste en sumar dos números y otra en restar dos números. Y hablar, pues tres funciones que imprimen información en pantalla. Pues bien, vamos a crear un paquete en el que estos dos archivos .py van a formar parte de él. Y esto lo haríamos de la siguiente manera. Partiendo de la carpeta o directorio principal donde está el programa que vamos a desarrollar, en este caso módulos, nos creamos una carpeta. Inicio, nueva carpeta. Y el nombre de la carpeta va a ser el que queramos darle al paquete. Por ejemplo, mi-librería. Pues bien, dentro de esta carpeta voy a mover los dos archivos .py que quiero que formen parte del paquete. Ya están movidos. Si entro en mi librería, aquí están. Pues con esto el paquete ya estaría creado. Y ahora, simplemente para importar las funciones que me interesen de cada paquete, imaginaos que quiero importar la función restar del archivo operaciones .py que a su vez está dentro de la carpeta mi librería, que es el nombre del paquete. Pues bien, para ello voy a borrar todo lo que he hecho hasta ahora. Tendría que escribir prom el nombre del paquete, es decir, la carpeta mi-librería. Ahora el nombre del archivo .py, operaciones, y ahora import la función que quiero importar, restar en este caso. Y a partir de aquí es igual que antes. Por ejemplo, guardamos en la variable resultado lo que nos devuelve la función restar 10,6 y lo imprimimos. Guardo y ejecuto. Y vemos que nos da menos 4, lo cual no me lo esperaba. ¿Por qué es? Pues es porque dupliqué esta función para crear la de restar y están invertidos el orden de los parámetros. Aquí voy a poner num1 y num2. Esto se quedó así del anterior vídeo, como recordaréis. Ahora sí. Por esta carpeta que se crea de PyCache no os preocupéis porque son cosas de Python. Si queréis buscáis en Google cuál es su función exactamente. Pero bueno, para el curso no nos importa. Si queremos crear un paquete muy extenso que tenga subcarpetas. Imaginaos que, por ejemplo, aquí tengo otra subcarpeta que la voy a llamar, yo que sé, varios, por llamarla de alguna manera. Imaginaos que dentro de esta carpeta pues tengo un archivo .py que se llama prueba con la siguiente función. Pues bien, ¿cómo tendría que hacer para importar esta función? Pues por ejemplo, from mi librería punto la siguiente carpeta donde está, es decir, la ruta completa desde el directorio principal donde está el programa hasta el archivo. Varios punto y el nombre del archivo. Prueba. Import. Chiste. A continuación se ejecuta la función. Guardo y ejecuto. Vemos que la ha importado perfectamente. Espero que estéis entendiendo bien todo lo que os voy explicando y si tenéis alguna duda, recordad que en los comentarios ahí la resolvemos entre todos. Como estáis viendo, Python es un lenguaje de programación muy bien estructurado, siendo muy cómodo tanto el desarrollar programas pequeñitos como muy grandes. Pero lo más impresionante de todo aún está por venir. No os perdáis el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas! Gracias. Enjoy. Aid